Una de la tarde con 18 minutos del último viernes. Todo parece estar tranquilo en la cuadra 15 de Paseo de la República en La Victoria. Sin embargo, sujetos armados desatan el pánico en plena pista y frente a varios transeúntes. No pierda de vista a esta camioneta con lunas polarizadas. Cuatro encapuchados descienden y arremeten violentamente contra los ocupantes del vehículo rojo que se encuentra detrás. Un motociclista que pasaba por el lugar parece no entender lo que sucede y al darse cuenta del violento atraco se retira rápidamente. En tanto, varios peatones corren hacia un local de Luz del Sur para protegerse ante una posible balacera. A los zampones solo les toma segundos para apoderarse de una importante suma de dinero que al parecer acababan de retirar de una entidad bancaria. Rápidamente, los zampones suben a su camioneta y se dan a la fuga por esta transitada avenida. Las víctimas reaccionan tras breves segundos y aparentemente van tras los delincuentes. La Policía Nacional se encuentra analizando estas imágenes para dar con la identidad de los zampones. De distanciarse en este video... Los zampones... De distanciarse en este video... De distanciarse en este video... ...comend LECRÍBETE EN ENTNOCENTO. La Policía Nacional se encuentra en laquería de Marcela. Es conveniente como un keer pequenas que se han idea a su血or no est without any de los jalones.